Música 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 Nos encerramos y nos cubrimos con sábanas Música 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 Perdimos tres, perdimos tres, mis dos hermanos y mi sobrino. Todas las instituciones de la respuesta, ¿qué han podido localizar ustedes en esta área? ¿Cuál es el panorama del tiempo para ustedes? ¿Han sido amigos, socoristas en esta área? ¿Cuántos días de la vida es lo que no le caen dentro de la vida? ¿Cuántos días de la vida es lo que no le caen dentro de la vida? ¿Cuántos días de la vida es lo que no le caen dentro de la vida?